Mi gente, ustedes vieron que hermosa se ve la bicho, ay Dios mío la bichota, es que yo me tengo que parar a decir estas noticias, mi gente que bella parece una Barbie, ustedes vieron eso, Karol G parece una Barbie, ella parece una muñequita, ustedes me perdonan, pero ella se ve tan fina, bella, bella y el pelo, a mí ese pelo no me pega, ¿verdad que no? Díganme ustedes si el pelo de Karol G me pega para yo ponérmelo blanco, eso no es blanco, eso es como rosita blanco, ¿verdad? Es como un rosita blanco, qué sé yo, ahí yo voy a ver si ese pelo se ve bien, porque a mí me están saliendo canas, mi gente, ese pelo como que me está gustando el estilo que hay ahora, porque así yo me voy a poner mi peluca blanca o me dejo el pelo blanco, me lo pinto de blanco y no se me ven las canas, ¿qué ustedes creen? Díganme, ¿qué tú piensas? ¿qué tú crees que la opinión sea? ¿que te gusta el estilo blanco? chúpate esa, yo, ha hecho, ha hecho yo voy a ver mi gente a ponerme ese pelo blanco, jajajaja, ay, porque es mejor que el negro para que se me tape las canas, mi gente, chúpate eso y no me importa, no me importa, no me importa, y no me importa, ok, ok.